JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride, no one goes open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what's fine Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos en el primer gameplay de lo que vendría a ser Creative Destruction Y a ver que tal se nos da, entonces bien, vamos a hacer un viaje en el tiempo Si, como estáis viendo, los videos van a estar editados a partir de ahora, vale Al menos los que sean así, de juegos en PC Tal vez los que jueguen móvil, pues ya no tanto, porque no me da la gana, vale Pero si, ya habéis estado viendo que últimamente he estado editando bastante los videos Entonces bueno, espero que os guste, que lo disfrutéis Entonces, no veo que haya nadie Vale chicos, llevo un buen rato looteando y la verdad es que, o sea, literal no encuentro a nadie No sé, llevo literal 5 minutos que estoy looteando aquí como un desgraciado Que estoy flipando, o sea, literalmente Es que estoy flipando, es que es, de verdad, no sé Hay 83 personas en el mapa, no estaría nada mal encontrar a una, eh Ojo, están disparando, están disparando Vale, 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 nos disparan Vamos a coger un par de materiales de aquí El chaval que nos está disparando, ¿de dónde? Ah, de tras nuestro Pero si el indicador nos decía delante Está ahí, vale Vamos a darle con... No ha sido muy buena idea, eh, esto de sacar la XM8 sin apuntar A ver, le damos... Muy bien, sí señor, sí señor Una bala, tío, le hemos dado una bala Sí señor, así me gusta Madre mía Oye, vaya escopetazo se acaba de llevar Eh... Es que estoy un poco... Esto comentar mientras estoy aquí construyendo y haciendo de todo Es un poco difícil ¿Dónde está el tío este? Me acabo de liar de una forma Ojo, ojo Están dando esta aquí cerca Me acabo de disparar, me ha dado Eh... A ver, chaval, ¿dónde estás? Bueno, bueno ¿Cómo te voy a matar? ¿Cómo te voy a matar? ¡Sí señor! Y ahora tenemos la primera kill del gameplay Ha sido como súper bipolar, ¿no? En plan... ¡Sí señor! Y luego me calmo En fin Perfecto Primera kill Es que la verdad es que me he emocionado Pero al ver que da la primera kill ya no tanto, la verdad No sé Eh... La verdad es que esta es una de... Mis primeras partidas grabadas ¿Vale? Es decir que en teoría esta partida debería ganarla si la estáis viendo En teoría O al menos quedar segundo o tercero O alguna cosa por el estilo ¿Vale? Entonces, la verdad es que me está gustando bastante Como es este juego Diréis Oye, es una copia del Fortnite La verdad es que... La verdad es que sí Sí Pero, oye ¿Verdad que no me habéis criticado por jugar Free Fire? ¿Vale? Pues no me critiquéis por jugar Creative Destruction Porque... Sí, o sea Free Fire es una copia del PUBG ¡Hala! Me acabo de quedar más a gusto O sea, me acabo de quedar de una forma Madre mía Que a gusto me he quedado, tío Que a gusto me he quedado De verdad, eh Todos los que seáis fans del canal Que vais a ser la mayoría Porque si no, no sé que hacéis suscritos La verdad Y seáis fans de Free Fire Bueno, ahora mismo estaréis dándole al botón de like Por supuesto que sí A ver si encontramos a alguien más Porque... Tenita 54 personas Y ya... Bueno 53 Si dejan de morir Hay un tío ahí No, es coña Es coña Es coña Está disparando Bueno, estoy disparando por hacer un poco el tonto Para ver si atraigo a gente, ¿no? Que sería un poco lo suyo Entonces diréis Oye, ¿por qué ahora de repente subes Creative Destruction? La verdad es que... No sé Me apetecía He estado jugando un par de partidas He visto que me gusta Que soy bueno Entre comillas Y digo... Pues bueno ¿Por qué no, no? Voy a subirlo En fin Pues aquí estamos La verdad es que este juego me gusta bastante Porque por el simple hecho De que es un juego así En plan De ir looteando Y cosas de estas Como estáis viendo aquí Como el Fortnite, vaya Solo que aquí También junta un poco Lo que vendría a ser el Minecraft ¿Vale? O sea Si el Fortnite era una copia del Minecraft Esto ya ni te digo ¿Vale? Entonces sí Aquí te puedes craftear cosas Te puedes mejorar La construcción de nivel ¿Vale? Son cosas a tener en cuenta Que la verdad A mí me dan un poco igual Pero ahí las tenemos Entonces... Bien La zona va avanzando Bastante hardcore Y yo no encuentro a nadie No, ¿verdad? No Bueno Casi, ¿no? Tal vez un poco por casualidad Encuentro a alguien Pero ni de broma La suerte no está de nuestro lado Y veis Como habéis visto ahí Es donde se mejora Entonces nos hemos mejorado ya A nivel 3 La construcción Que tampoco es que sea La regadera La hostia ¿Vale? No sé No sé qué expresión Voy a usar Para no decir una palabrota Pero... En fin Eh... Sí La verdad es que No sé muy bien Qué comentar Durante estos momentos Oye Quedan 25 jugadores Me acabo de dar cuenta Bastante guay, ¿eh? Bastante guay Me gusta Me gusta A ver La zona está un poco Tomar por saco, ¿no? Me fastidia bastante Que no podáis ver Estas kills Pero bueno Así al menos Estamos un poco de charla Y la verdad es que Oye Felices navidades a todos Los que hayáis llegado A esta parte Del vídeo Y... Bien Perfecto Usamos por aquí Un cohete Que nunca está de más La verdad El cohete Creo... Eh... Espérate Me saldrá hoy Tranquilos Esperad El cohete Perfecto Si me gusta Vamos a repetirlo otra vez Todos juntos Ahora El cohete Perfecto El cohete Más o menos Está avanzando Unos 100 metros Madre mía Que ridiculeza Acabo de hacer Es que Nadie me ha obligado A hacerla Es lo peor Vale Perfecto Estoy looteando Para ver si puedo Mejorarme La construcción A nivel 5 Y estaría muy interesante Encontrar a alguien Por aquí No lo digo En plan Vacilando el juego Sino que Lo digo en serio Ahora es cuando Me viene un tío Y me mata Desde 300 metros Sabéis Cuál sería la gracia Que no lo estaríais viendo O si O mejor No No llamemos A la mala suerte Perfecto Vamos a lootear Madre mía Te da 15 Por cada golpe Que le metes Increíble 150 Consuelos a roca Bueno Esto te da 12 Madre mía Pero Que exageración Tío Que exageración Si que es verdad Que el tema De lootear Aquí se va mucho Más rápido Que en el fortnite Es algo que se agradece Bastante Y Lo digo en serio Se agradece mucho Y ya estaría La verdad Esto es todo Lo bueno que tiene el juego Es broma Pero de verdad Me está sacando Un poco de quicio El caer En la ciudad central O sea He caído en la ciudad central Y solo había una persona Pero tío Serán cagaos Si es que Si es que Como se nota Que no son bots Como se Guiño guiño Codo codo Como se nota Que no son bots Y que no caen En la ciudad central De verdad Y si son humanos Vale desgraciados ¿No? Cayendo en las afueras De la ciudad Siendo principiantes Diréis ¿Por qué recalcas Lo de siendo principiantes? Básicamente Porque lo que yo recomiendo Cuando eres malo Es básicamente Tirarte en el centro Del mapa Para así poder practicar O sea Cuantos más pwps Hagas Más proseras Me pensaba Que eso era una persona La verdad Lo hay que decirlo He quedado bastante mal Pero Me perdonáis ¿Verdad? Me perdonáis Perfecto La verdad es que Si no Tampoco es que Me importe demasiado Madre mía Hoy estoy fino Hoy Hoy he venido fino En fin Pues eso chicos ¿Qué tal os van las navidades? Escribidmelo En los comentarios Pues si queréis Más vídeos así Editados O de otros juegos Que no sean Free Fire Pues simplemente Me lo pedís Y siempre cuando El juego no cueste dinero Pues eso Hoy lo quedan Diez jugadores Pues eso Siempre cuando El juego no cueste dinero Pues yo Lo voy a subir Sin ningún tipo De problema Entonces Pues bueno Ahí estamos ¿No? Diez con vida Aún no hemos encontrado A nadie Creo que voy a craftearme Un trampolín O no sé cómo se llama Una lanzadera De toda la vida Sí, esto Trampolín Aquí lo veis Que tarda 5 segundos ¿No? A ver 4, 3 Sí, 5 segundos Ya la tenemos por aquí La verdad es que No tengo ni idea De cómo ponerla La ponemos aquí La he visto en vídeos Pero ya está Joder La estoy guiando Ah, mira Ahí estamos Muy bien Acabamos de usar Una lanzadera Bueno Una herramienta Un trampolín Vamos a llamarles herramientas Porque me gusta más No sé si me gusta Es un nombre Más sencillo Y madre mía Estamos en la zona De nieve ¿No? Así para aprovechar la navidad Pues oye ¿Por qué no? ¿No? Encima que os quito Vuestro gameplay De Free Fire Y os pongo Uno de Creative Destruction Vamos a celebrar la navidad ¿A vosotros os gusta la navidad? A mí Bueno No No es que sea La hostia Pero Está ahí ¿No? En fin Eh 110 metros Estamos De la zona segura Madre mía Me va a dar algo Es que llevo Con una kill ¿Qué llevo con una kill? 5 minutos Tío 5 minutos Porque llevo como 15 minutos De grabación Supongo que Esto Alguna parte La habré cortado ¿Esto qué es? Un airdrop ¿No? Bueno Un airdrop De toda la vida El punk ching ¿No? A ver Eh Estaría bien Lootearlo Vamos a Venga ya Tío Y justo aparece un tío Lo veis arriba Donde pone Bueno Me están disparando ¿Eh? Ojo Esto lo he hecho sin querer La verdad Se me había olvidado Que aquí no se puede editar Ojo Ojo Cúbrete Tío Gracias Gracias Tío Gracias Muchas gracias Por el lagazo No En verdad No ha habido ningún lagazo Oye ¿Cómo que no le he dado? Eh 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 Pero bueno Tío Gracias Dos kills Por fin Tío Por fin Madre mía Lo que me ha costado ¿Este tío tiene un sniper? Buah tío Es que hay una partida Que he grabado En la que hago Perfecto Acabamos de abrir el airdrop A tomar por saco El sniper que tenía este tío Porque hemos cogido Un legendario Pues eso Ha habido una partida En la que la he grabado No sé si la voy a terminar subiendo O no En la que literal Me hago un montonazo de kills No voy a decir cuántas Por si acaso No la subo Y al final de todo Me mata un tío Con un sniper Y es como ¿Qué? O sea Que ni siquiera sabía De dónde me ha venido El disparo He tenido que ver La repetición De hecho El tío Lo ha reportado Diréis ¿Eres un jugador tóxico? No Que va No Pero es que a ver Si me viene un tiro De un sniper Debete a saber de dónde Y me matan Con más de 10 kills Pues como que fastidia Un poco la verdad A ver No es muy creíble Que yo haya conseguido 10 kills Teniendo ahora 2 ¿No? Pero a ver Que no me ha encontrado nadie ¿Vale? Teniendo un poco de piedad Entonces Acabo de descubrir La mecánica esta Del cubo Que estaréis viendo En la hotbar Bueno Lo de la hotbar Es lo del minecraft Pero No sé cómo le llamaréis Aquí en Destruction Pero en la hotbar ¿Vale? La parte esta de abajo Donde salen los ítems Que aparece aquí Un cubo Pues este cubo Es lo que te regenera Lo que vendría a ser Como el escudo ¿Vale? Entonces bueno Vamos a construir Una torre por aquí Y me pregunto Me pregunto La verdad Es que nunca me he encontrado Si por aquí Habrán en plan Como en el free fire Que En plan Zona peligro Zona de peligro No sé cómo llamarle En plan Zona de bombardeo La verdad Es que estaría Muy guapo ¿No? En plan O que te la puedes Craftear Ojo ahí Un tío A ver A ver Te voy a dar Te voy a dar De una forma Bueno, bueno 113 de vida Que quita esta mierda Bueno Adiós Sí señor Sí señor Sí señor Tío Tres skins Así me gusta Así me gusta Vale Quedan tres con vida Es algo a tener en cuenta Y a ver si encontramos a alguien Pues eso Me gustaría mucho En plan Un modo así En el que Te pudieras craftear algo Y que hubiera una zona de bombardeo Que afectara a todo el mapa ¿Vale? No solo La zona en la que tú estás O al menos Hacia el final ¿No? Para que la gente no campee Estaría bastante guapo Entonces Bien, bien ¿Qué? ¿Qué es esto tío? Una zona de bombardeo Seré bocazas tío Seré bocazas Seré tonto Bueno La verdad es que no pasa nada ¡Ojo! 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 No, no, no No, no Por favor Por favor Ahora no Ahora no ¡Qué hijos de puta tío! Otro jugador Ha solicitado una zona de De bombardeo Le voy a llamar así Porque no me acuerdo De nombre ¡Qué hijo de puta! O sea Se puede hacer Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tío Tú, tú Tú, tú Me estoy quedando Sin materiales Oye, oye, oye Que de una bomba Me han quitado 110 de vida Pero ¿Pero qué dices? Que me matan Que me matan Tío ¿Ya está? ¿Ha parado? ¿Ha parado o no? Tío Que me he puesto nervioso De verdad Que de verdad tío Me había pasado antes Madre mía Acabamos de sobrevivir A un bombardeo tío Pero qué burrada es esa tío Que me han quitado 110 de vida De un toque Pero tío ¿Pero dónde vais? Que se os ha ido ¿Eh? Creative Destruction Se os ha ido Encima Lo ha solicitado un tío Espero que no tenga más O espero que solo se pueda solicitar uno No sé cómo se solicitan Vaya Para decirse el verbo Pues ahora para subir Me cago en todos tío Veo Es que claro Aparece al principio ahí Se ha solicitado una zona de bombardeo Veo que no pasa Absolutamente nada Y yo aquí Apuntando con el sniper Hacia arriba Para ver si cae una bomba Y de repente me da una Que me quita 110 Me cago en todos tío De verdad Eh 33 de materiales Sí Vale Acabo de ver el tío Yo soy el desgraciado Que ha solicitado Oye, oye Te he dado No me jodas tío No me jodas que El sniper tiene Caída de bala Y todo eso No por favor No me jodas tío O tiempo de bala Creo Vale Tiene tiempo de bala No caída Perfecto Pues ya estaría ¿Cómo que no? Bueno Espérate Ahora Sí señor Mi primer kill En fin Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Gracias